Has llegado al canal de Sebastian, un lugar donde se pueden crear, mil universos donde disfrutar, de mil aventuras y amigos sin igual. ¿Cómo está conformado este masito, gente? Fácil, sencillo y para toda la familia. Tenemos, obviamente, aterápagos, ¿cierto? Para el robo, vamos a tener un poco más rápido. Vamos a tener dos Pidgey que evolucionarán en dos Pidgeot X, ¿bien? Obviamente ponen uno en juego nomás porque la habilidad se ocupa una vez por turno. Además, otro Pokémon que nos ayudará bastante a robar es el señor Nocturl, por lo cual, tres copias de él y también Hood Hood, que lo tengo por cuatro porque a veces se me esconden los premios. Entonces, por cuatro el Hood Hood. También tenemos un Fezandipity X, que sí, gente, es que este bicho hay que llevarlo, sí o sí. O sea, que perdamos un Pokémon puede doler, pero duele menos si perder ese Pokémon significa robar tres cartitas. Y Fezandipity está ahí para precisamente eso. Robamos tres cartitas y nos botan un Pokémon. Como les dije, necesitamos usar el Rotom Ventilador también, una copia de él porque en primera mano, tal vez si no te sale, pero te sale, no sé, unos Pocochos, te sale una Nidoval, lo buscas y ya vas llenando banca, ¿ya? Y te traes de cabeza a estos amigos. Porque sí, gente, su habilidad Muro Rizo nos permite que teniendo dos Bufalán en la banca, nuestros Pokémon de tipo normal reciben 60 puntos de daño menos. Bien, y el último motor de robo es este caballerito, Vivarel, que tengo un Bidoff, un Vivarel. Muy situacional, sí, pero ahí está, porque les juro que muchas veces te saca las castañas del fuego, de verdad que sí. Entrenadores, fácil, sencillo y para toda la familia. Contamos con tres Pocochos gemelos para buscar nuestros dos Pokémon básicos con 70 peces o menos. Pluma Val, para cuando se nos esconde ese Pidgeot Ex, gente, Pluma Val es la solución. Una Pluma Val, gente, te busca un Pokémon que no tenga ningún costo de retirada y lo pone en tu mano. Cuatro Nidovals para que no nos falten Pokémon en la banca. Un Capturador Supremo, ¿ok? Un Capturador Supremo muy bueno para cambiar el Pokémon de la banca de nuestro rival. Dos Camillitas para recuperar alguna cosita que se nos caiga al descarte, algún Pokémon, alguna energía, etc. El Monopatín de rescate para hacer intercambio del Pokémon que se nos va hacia el frente. Puede ser el San Dipeete que de repente nos lo llevan al frente, le ponemos un Monopatín y ya puede intercambiarse gratis. Bien de la banca a activo y viceversa. Tenemos un Block de Amigos para recuperar alguna carta que necesitamos en extremo, alguna carta partidario. Una de ellas puede ser la misma, Noa, porque Noa es esencial también en este paso. Una de ellas de verdad que ayuda bastante cuando, no sé, tenemos a nuestro Terápagos con mucho daño encima y queremos, lo subimos a la mano. Subimos todas las cartas que están unidas a él a nuestra mano, o sea, la energía, si le tenemos puesto alguna herramienta se sube también a nuestra mano. Y así lo salvamos de morir ese turno y alargamos nuestra vida, ¿ok? Tenemos dos Damián para buscar una herramienta y una carta objeto. Hablemos de caramelos raros, hablemos de cartas como precisamente el Amuleto Bravura, etc. Una investigación de profesores, descartamos nuestra mano y robamos siete cartas. Generalmente la ocupo muy situacionalmente cuando de verdad tengo muy pocas cartas en mano o no tengo simplemente cartas en mano. O la busco también con el Pidgeodex. Órdenes del Jefe por dos. Sí, gente, para madrearle los Pokémon a nuestro oponente que nosotros queramos. Bien. Tenacidad de Acromo que nos permite buscar un estadio y una carta de energía. Enigma para robar también dos de ellas. Tres Cavernas Avisal cero para que nuestra banca se poble de ocho Pokémon en vez de solo cinco. Bien. Tenemos que tener tres de estas. Mínimo en más dos. Ultraval por dos. Caramelo raro por dos. Y cambio por dos. Gente, así va la cosa. En cuanto a energías, tenemos cuatro energías doble turbo y una energía neblina. Por si es que nos tiran un Pokémon que tiene coste retirada por dos. Hacia el frente y no sabemos cómo recuperarlo y no tenemos cómo. Esa energía neblina la ponemos ahí, más el monopatín. Y ya, por ejemplo, este búfalan nos lo lleva al frente y lo traemos de vuelta a la banca. ¿Ok? Vamos a probarlo, gente. Que para eso vinimos. Vamos a probar qué tal este mazo. Yo lo he estado testeando y he tenido bastantes buenos resultados. Estuve probando una versión de este mazo un poco más agresiva. Pero no me gustó, no me gustó. Creo que se trababa mucho, le faltaba robo y funcionaba con los fantasmitas. Pero no hubo caso, no me gustó para nada. Jugué, creo que cinco o seis partidas y perdí como tres con ese mazo. Con este he tenido mejores resultados. Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tienes, bro? ¿Qué tienes, crack? Vamos a ver con qué nos sale este men. Cuando se decida lanzar la moneda, sí, el men estaba durmiendo. Se había quedado dormido el crack. Ojalá que decida que empecemos nosotros. Ojalá. Le cuesta decidirse así al men. Le cuesta bastante. Estaba ahí como... No sé si quiero empezar yo. El primer turno es nuestro. Bien, me sirve. Me sirve bastante. Veamos. Bien ahí, Terápagos. Bien ahí, Búfalan. No está mala esta primera mano, debo decirlo. No está nada mala. Bien. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Sacamos eso ahí inmediatamente. Ponemos esto aquí. Y listo. Listo. Armados. Medianamente armados. El siguiente turno. Hay que sí o sí. Investigación de los profesores. Si es que no nos cambia la mano con alguna... Alguna mona cambia manos. Ok. Nada. What? Bro? Bro? Voy a usar enigma. Usar enigma sería cambiarle la mano y el men no tiene mano. Por el bien del video podría hacerlo para que le salgan las cartas que le faltan. Pero quiero ganar. Es más fuerte el ansia de victoria, gente. Lo siento. A ver. Pocochitos. Pocochitos. Vamos. Uno de estos y uno de estos. Ahí. Pau, pau, peu, peu. Ahora. Cargamos con energía. Pau, pau, peu, peu. No sé si poner un búfala más o no. Creo que no puedo atacar en este ataque. Sí. En este turno. No me acuerdo. Bien. Voy a poner el búfala por los loles. Por los loles. 160. Y ahí ya queda condicionado el men. Algo condicionado queda. A ver qué botó. Ok. Mazo Bramaruna X. Mazo rapidito. Mazo que se arma solo. Cuidado. Cuidado con este mazo. Que no me han salido todavía los colgantes para subirme un poco más la vida. Uy, mi bro tiene una muy mala mano. Hay que decirlo. Vamos a aprovechar el bug. Y vamos a buscar con Nocturl. El... ¿Cómo se llama? El colgante que nos hace falta. Si es que está. Si, si está. Ahí está. Y... Creo que... Creo que vamos a buscar otro... Otro puchamón. Ahí está. Colgante. Esto ahí. Eso ahí. Vamos a buscar... Vamos a buscar... Uno de estos. Ahí. Y... Creo que voy a buscar... Otro más. Mira, no me voy a poner Fesandipiri porque... Para no darle el gusto. Ahí. Ahí. Y con órdenes del jefe... No le voy a botar al tiro a ese bicho. Se lo bota al tiro. Me guardo... Me guardo la... Las órdenes del jefe. Ahí está. Pau, pau. Nos sacamos de encima... Al Duraznito. Y tenemos cositas. Tenemos cositas. Aprovechemos el bug, gente. Que este mazo, por lo general, forma muy rápido. Y al Bro no le salieron las cartas que necesitaba. Así que... Hay que aprovechar el bug. Armar nosotros. Y pegar como si no hubiera un mañana. Se rindió. Ah, bueno. No le salió nada de lo que necesitaba el Bro. Qué lata cuando te sale tan trabado el mazo. Y no te sale nada. De verdad que da mucha rabia. Vamos a probar con otro. Vamos a probar con otro. Da mucha rabia cuando se te traba así el mazo. Es una chica. Se llama Casu771. A ver, Casu, ¿qué tienes? Me gusta mucho que ahora hay muchas chicas jugando Pokémon TSG. Me va a salir... Seyo. Bueno, la tiro él, no yo. Así que ella decide quién parte. Pero me gusta eso. Que hayan tantas chicas hoy día jugando Pokémon TSG online. Lo encuentro genial. Me he topado con muchas, muchas chicas jugando. Y eso es bueno. Eso es bueno. De hecho, he visto que también se han creado ligas femeninas. O sea, la cosa está... La cosa está bien. La cosa pinta bien. Me gusta que las chicas se integren. Porque obviamente también les gusta Pokémon. O sea, no... Encuentro que es tan fome que no... Hayan tantas chicas que quieran jugar. Y no nos hayan atrevido antes. Por el que dirán. O porque de repente las pueden mirar feo. O... Mucho motivo. Entonces, me gusta. Me gusta un montón. Veamos. Yo tuve... Me acuerdo en la media. Una compañera que le gustaba mucho Pokémon. Y que quería jugar castas Pokémon con nosotros. Pero jugaba con nosotros en el liceo nomás. Cuando nosotros íbamos a jugar a las tiendas donde jugábamos. Ella no iba porque se cohibía. Porque éramos puros weones. No había... Éramos puros hombres. No había chicas que jugaran. Entonces... Era raro para ella... Estar ahí. Veamos. Ponemos esto aquí. Vamos a buscar bichitos. Vamos a buscar... Mira, los búfalas hay que ponerlos ya de allá, gente. Para protegernos. Y... 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 Vamos a poner... Déjenme ver qué más tenía en la mano. Ok. Vamos a poner uno de estos. Vamos a poner uno de esos. A ver qué sucede. Ponemos los búfalas. Ponemos el pichi. Y... Y... Voy a buscar... Otro terápagos. Para que no corra peligro... La estadía de mi... Estadio ahí. Y ahora... No puedo pegar... Se va, se va, se va. Te estás... Te estás acabronando un poco. No puedes pegar al tiro. No puedes pegar al tiro. Espérate un turno. Veamos. Mencía. Caramelito raro. Cuidado. Cuidado con esta cosa. Pega 30 por cada carta en mano. Cuidado con esta cosa, loco. Que puede pegarnos mucho. Hay que tratar de... Controlar la mano de esta chica. Que no se llene. Bien. Ahora sí podemos pegarnos otros 160. Ya hay algo de daño. En el siguiente turno... Deberíamos poder pegar... Un poquito más. Lo que sí me quedé sin robo. Me quedé sin robo, robo, robo. Que me salga una ultraval... O algo por el estilo. Porque lo necesitamos. Mencía roba 3 más. Uy, cuidado. Cuidado gente. Que ya está pegando... 3 por 7, 21. Menos los 60 de los búfalas. Me va a pegar como 150, 160. Cuidado. Cuidado que se nos complica la cosa. Cuidado que se puede complicar la cosa, gente. Por nuestro tin... Tincatín. 6 por 3, 18. 120. Porque claro, los menos 60 él ocupa. Aún así es daño. Aún así es daño. Vamos a tener que pegar y robar de los premios algo. Porque ahora no está saliendo nada para... Para acelerar nuestra mano. Pau, pau. Y vemos. Y vemos. Uf. Tenemos la ultraval. Menos mal. Que no nos cambie la mano ahora, por favor. Te lo robo. No, no creo que vaya a usar algo para cambiar mano. Ella quiere robar nomás. Doorspace. Y con este roba, ¿o no? Puede robar 3 cartas. Sí, cuidado que nos botan a este terápagos. Pero bueno, podemos robar con Fesandipiti. Tengo ese otro terápagos ahí. Voy a traerme al Pichi para buscar energía. Así que tan mal, tan mal no estamos. ¡Tuli! Ok. Se recupera cositas. Qué linda es la carta, loco. Qué linda es la carta de la Tuli. Es hermosísima. Las hermanitas ahí. Pocochitos. Ya. Se ponen cositas en banca. Se ponen cositas en banca. Hace cambio. Sello. Ok. Ya no quiere arriesgar a su Tinkating. Excavar para robar. Ok. Sello. Menos mal que le salió sello. Menos mal que le salió sello, gente. Bien. No tuvimos que usar la Ultraval. Caramelito raro. Ahí está. Ahora. Pensemos. Ya. Hay que hacer esto. Hay que hacer lo siguiente. Esto. Me traigo a eso. Me llevo a eso para allá. Voy. 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 Voy a usar lo siguiente. Esto. Eso. Eso. Voy a poner. Un Uthud en banca. Y voy a buscar. Para controlar la mano. Porque ya tiene muchas cartas en mano. Y no me gusta. Entonces. Enigma. Ya le restamos tres cartas de la mano. Enigma. Y ya le restamos tres cartas de la mano. Y. Me voy a traer al Dido. Por esas cositas del destino. Me retiro. Y le pego con este. Y vamos controlando un poquito su mano. Porque no me gusta que. Que vaya acumulando tanta carta. Mira que después esos. Tinkaton van a pegar. Pero como si no hubieran mañana. Ahí tenemos otro Nocturne. Ok. Ok. McKay. Hay que recuperar las enigmas después. Para mantener su mano controlada. Igual. Va a robar todos los turnos que pueda. Claro que sí. Robo a la fuga. Ok. Vuelve a tener nueve en mano. Robo a la fuga de nuevo parece. Claro que sí. Está buscando el caramelo. Para poder evolucionar el Tinkatin. Y de seguro. La energía. Para poder cargarlo y pegar. Ojo. Lo que podría llegar a pegar ahora. O sea. Pega como 400. Si tuviera el Tinkatin ahora evolucionado. La nido. Ya. Se trae un Dreninja. Va a hacer robo. Cartitas ocultas. Claro que sí. Cartitas ocultas. Y roba de nuevo. Veamos. Tiene un caramelo. Pero le quedan tres. Le quedan tres caramelos. Roguemos que uno de esos caramelos. De los tres que tiene. Uno de ellos esté en los premios. Roguemos. Roguemos. Yo por ahora estoy. Bien armado. Si no pasa nada espectacular. Se podría ganar esta partida. Pero hay que tener cuidado. Porque este mazo. Se te arma. Y de ahí no puedes pararlo. No puedes. De verdad que pega. 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 Y no hay nada que ponga delante que resista. Entonces hay que tener mucho cuidado con este mazo. De ahí voy a tener que no usar Enigma. Para de nuevo controlar su mano. Vamos a ver qué hace. Ok. Mi turno. Mi turno gente. A ver. Tenemos. Ok. Vamos aquí. Vamos aquí. Y vamos a usar. Buscajoyas. Entonces ponemos a Enigma. Y el bloc de amigos. Y recuperamos una Enigma. Bloc de amigos. Recuperamos esa Enigma. Hacemos Enigma aquí para minimizar mano de nuevo. Bien ahí. Voy a buscar una energía para cargar inmediatamente a mi. A mi truterápagos. No vaya a ser cosa que nos quedemos cortos. Y ojo. Tengo una energía en los premios. Para variar. Para variar una energía en los premios. Ahí unísono. Y robamos. Cuidado que pueda tener una... Una de estas bicharracas que te hacen robar tres premios. Cuidado. Cuidado que pueda tener una bicharraca de esas. Que te hace robar tres premios. Mientras mantengamos controlado su robo. Deberíamos estar más o menos seguros. Más o menos. ¿Cuánta energía ha sacrificado ya? Una sola. Ojo. Una sola. De repente me digo. Le jugaré una orden del jefe. Y me traería a Segre Ninja al frente. Para ver si puedo terminar con su robo. Y creo que es lo que voy a tener que hacer. Porque Segre Ninja. Aunque sean dos cartitas. Por turno que roba. Significan dos cartas. Entonces tengo que frenar todas sus posibilidades. Es Tully. Ok. Se lleva bichitos a la mano. Se lleva bichitos a la mano. Creo que ese Greninja sí o sí. Voy a tener que bajármelo gente. Coleccionar. Roba una cartita. Hay que bajarse ese Greninja ya de ya. A ver. Primero lo primero. Me voy a poner. Esto en el Season de Bity. Voy. A traerme a Segre Ninja. Tengo. Voy a tener que hacerlo con órdenes del jefe. Ah, será que está haciendo. Órdenes del jefe. Y ese Greninja lamentablemente tiene que morir. Porque significa. Significa robo. Y ese robo. Me puede traer problemas. Lo siento amigos. Crack. Máquina. Pero de verdad. No me quiero arriesgar. No me quiero arriesgar que pase nada raro. Ahí está la otra energía. Ahí está. Ahí andaba dando. Zapateando. Zapateando estaba esa energía ahí. Veamos. Caramelo raro. Ok. Digi evoluciona. La va a cargar y me va a reventar el orto. Pero por suerte. A mí solo me queda una carta premio. Entonces ya no puedo usar. Ni la bicharraca. Ni nada por el estilo. Mencía roba. Ok. Todo bien. Todo correcto. Tú dale. Tú dale. Esta te la concedo. Te la has ganado. No te rendiste. Así que te la has ganado. Pega no más. En el siguiente turno. Se cae uno de tus bichitos. No pegó. Uy. No le salió energía. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Amiga. Escucha. Yo lamentablemente. Piadoso. En juegos. De este tipo. No soy. Lo lamento mucho. Crack. Es un buen mazo. Pero. Pude mantenerlo a raya. Le pegamos. Y lo ganamos. Y lo ganamos. Bien. 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 Pocochos gemelos. Bien jugado. Bien ganado. Gente. Este mazo. Insisto. No es infalible. Porque como ven. Es un mazo que va mucho más al ataque. Que el que les mostré la otra vez. Que era un mazo que. Se cuidaba más. Bien. Este mazo va mucho más al ataque. Y descuida en su defensa. Al no poder hacer opal o corona. O sea. Solo pegamos golpe unísono. Pero aún así. Como vieron. Podemos. Con las cartas que tiene el mazo. Ir manejando las situaciones. Ya. Pero deben ser cuidadosos. Pongan siempre los búfalan. Para que tengan 60 puntos. Más de vida. Entre comillas. Que ese terápagos. En vez de 230. Ya tenga 290. Bien. Y si le ponen además. ¿Cómo se llama? El collarcito o al terápagos. Ya estamos con un bicho. De más de 300 de vida. Y aguanta bastante. Así que gente. Espero que les haya gustado el mazo. Espero que lo armen también. Y que lo disfruten. Los quiero un montonazo. Y nos vemos. En un nuevo video. Adiós. Este es el canal de Sebascan. El mejor lugar que podré soñar. Porque en el canal de Sebascan. Los sueños se vuelven realidad.